Hola, somos de la Universidad Tecnológica del Perú, de la Facultad de Administración y Negocios. Y queremos invitarlos a nuestra ceremonia de graduación que se realizará este 22 de diciembre en el Auditorio del Colegio Waldo. A aquellas personas que no puedan asistir a nuestra ceremonia de graduación, los invitamos a ingresar a este link. ¡Gracias!